Una nueva aventura comienza. Únete a Craig y sus amigos. Vale, adiós. En su épica búsqueda. ¡Una pieza de cubo! ¿Pero dónde buscar? ¿Podrán encontrar las piezas sin meterse en un buen lío? ¡Un buen lío! ¡Eso podría significar cualquier cosa! Únete a la aventura en los nuevos episodios del Mundo de Craig. El sábado, en Boeing.